qué bonita el agua no obtuvo el agua qué onda pinto aquí no va a esperar otra vez el agua de a ver si llega mira te mandan algo para ti pero no es para ti a la vez pues no lo que sea verás ven una cuenta se miran los arbolitos ahí donde estás mira pinto a ver de qué se me vino por allá me pegó pero me tumbé el rollo cuando me quité silvia ríos desde canadá silvia ríos de canadá te mando un saludo y muchas gracias el pinto de aquí afuera de aquí afuera de su casa y tu caja también para que engordes un saco de croquetas para que no estás comprando sobrecito ya que amables que amables todo te dije era para ti y no era para ti a la vez pero pero si es para ti no muy bien dicho muy bien expresado es una muchacha desde canadá le envió a las mascotas a tu mascota y al gato de doña beba y a las chaparras también la perrita y de luis y pues ayer viene a dejarte la prostata de infetón ya si está bien que todo el baile cuanto te cobre sobre este puesto sobre si está aquí este me puede meter me baja todo el billete el elemento 34 a la semana trae cada trae 10 sobre 12 sobre cada cajita pero cuánto puede sacar sobre 15 pero que cuesta 12 12 y en partes a 13 no está bien bueno vamos a bajar quiero unos sueros pinto sí sí y ayer ah pues mira este es para ti y no para ti pero si es para ti porque tu le estas dando de comida pero te dije ven veras quítate nomas eso ahí te voy a ayudar toma ah no me imagino a ti te consientan ahora mira todo lo que te mandaron no le gusta que me consientan no le gusta yo tengo que pepe nada mira cabrón mira nene hijo de suy mira nene un día dejarte la taza llame, nomas enoja y le pone llame porque se enoja? se enoja porque a veces no le doy botana y cuando tiene botana hasta acá viene a traer entiendes? que calor esta haciendo pinto va a llover otra vez a ver me vine allá estuve en el agua donde estabas? ahí estaba mirando para el río si y me subí ahí ahí me estuve hasta que subí hay donde queda todo ahí 2 le vas a dar pinto 2 dale croquetas también para que no le pongas a lo bueno ah no va a querer puro sobrecito no no para el saco de la croquetas ahorita que se come luego le voy a enviar es que necesito mojarse si si ponte al lado los sueros ponte al lado los sueros que calor hace en su casa pinto ve el abaniquito que tiene miren miren que calorcito calorcito no he puesto el caldo de este compraste queso compre queso y también ahora si ya subí los frijoles arriba para no tener la olla si me entiendes? donde pinto? ah no usaba las frijugas tampoco una tita ah que están las frijugas que tu comiste cuando fuiste? de acá no cuento ir? la mañana empecé a tirar y las abrí un poquito esta bien pinto como la ves con Silvia Ríos Silvia Ríos de Canadá te mando un saludo de aquí adentro en mi casa entiendes? muchas gracias y te felicito por todo lo que haces donde le puedo pintar donde le puedo pintar pues un saludo en mi casa que le puedo pintar la roja que se la